Bueno, entonces continuamos acá y el día de hoy pues estamos acá en la casita de Doña Lesbia. Así se muestra el día de hoy cómo es que está. Ya lleva mucho tiempo pausado el proyecto, ya lleva más de un mes. Ahí por si alguien pues se desea unir, verdad, para colocarle lo que es el techo acá a la casita de Doña Lesbia, pues te lo vamos a agradecer mucho. Mientras tanto de este lado también están los chicos, ya que se va a hacer una venta, va, gracias a una suscriptora que mandó cosas ahí para ella, para que saliera adelante. Vamos a quitar esta palita por acá. Bueno, entonces diga, ala, miren al Alfonso. ¿Verdad? Y el Raúl. Sí, es que solo un estripador hay. Grandes papas, esas. Grandes papas, esas. Esa es por algo. ¿Me enseñan? Ajá, mirenme. Esa papa sabe ni cuánto ha de pesar. Y la libra no agarra mucha. Ajá, y está cara. ¿Y a qué le trajimos de papas? Diez libras. Gracias. Ya se voy a hacer de ahí lo trajimos, mira. Todo lo que está viendo aquí, se lo trajimos de parte de Doña Marta Campos. Ahí está. Ella fue la que mandó este dinero para que pudiera ya seguir con sus ventas. Y entonces nosotros se lo trajimos y entonces, este, ahora pues ella, mira, está dándole uso a todo esto, mira. Ajá. Y para que la suscriptora también vea, ¿verdad? ¿En qué lo invirtió? O sea, Silvia se invirtió en la venta porque era. Y ella, aparte, porque como se le dejó, pudo haber comprado pollo o otra cosa que ella necesitaba, ¿verdad? Ajá. Que tal vez a nosotros, pues, se nos pasó. Por eso, entonces, miren, el día de hoy ya va a ser unos deliciosos... ¿No han dicho? No. No, no. No, no te ha dicho ella. Ajá. No, y fíjate que incluso vos dijiste que se le pudo haber comprado pollo y nosotros no lo compramos, pero fíjate que ella no tiene refi para guardarlo. Entonces, mejor se le dejó el dinero para ver por si ella lo quería comprar, ¿verdad? Ya el día de hoy va a dar... Ajá, ajá. Ahora te digo 18 por decir delicioso. Ajá. Ando cruzado. Cruzado, cruzado. Está cruzado, está cruzado. Está cruzado, está cruzado. Bueno, y de este lado, Zulmi, ¿qué nos va a...? Se va a hacer un rico chile en el cabello. Hola. Todo eso, ¿verdad? Perdón, Zulmi, disculpe. Todo eso se le trajo de ahí, ¿verdad? ¿Ese día? Ahí hay repollo. ¿Súper andabas con nosotros, Nora? No. Ah, no, si no andaba por eso. Yo andaba Carmen, yo, Raúl y usted. Raúl andaba con nosotros. Sí. Bueno, andaba y no andaba, porque andaba su cuerpo, pero no su presencia. Ah, no, su presencia, pero no su mente. El gemelo era el que andaba ahí. Ah, bueno. Yo le quiero mandar un saludo a doña Ana y a su esposo, Güense. 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 Ellos son de Corpos Cristi y también saludos a don Darío Arriaga. Necesitamos un pan al aceite. Todo le está haciendo demasiado útil a doña Ana. Esa es de la ayuda que le mandó, ¿qué? De llamar hasta acá. Eso. Exacto. Mi cuñada dice, ¿por qué dice así de verdad? Porque otro se le ha pedido. Campo. Ah, ya que de un otro se le ha pedido Campo, pues dice mi cuñada, es que así dijo el día que me voy a dejar todo, yo me quedé. Yo pensé que había dicho, es que es del Campo, y que discurso. No, yo me quedé así, dice, ¿por qué le diría a cuñada? Campo, Campo se le ha pedido. Ah, sí, pues, y también la escritura de Campo también. Sí, también. Yo tenía el apellido de mi mamá en la cédula. Ajá. Cuando nacieron en el país solo salió Campo, Campo, no salió el apellido de mi mamá. Sí, pues. ¿Dos D-R-P-sí o el de mi papá? Es que antes había, por ejemplo, en la municipalidad, antes de la municipalidad iba uno a arrenar. Entonces, a veces, cuando se iban a la partida de nacimiento había personas que estaban ebrias, o a veces no sabían bien escribir y ponían otros apellidos, ¿va? Sí, mi papá. Ya está ahí. Mi papá tiene. Mi papá tiene. Vamos a echar ya lo que es lo del chile. El primero le puso Juan, al otro mediano Juan también, porque iba a todos. A todos, ¿cuáles? A esta se mira bastante, pero ya cuando se vayan cociendo se van cociendo. Sí, ahí está lo que le echó doña Lesia. El chile va abajo. Ahí todavía falta lo demás, pero eso se le echa en el proceso. ¿Con qué lo van a echar? Con él. Con él. ¿Y de aquel lado qué tienen los chicos? Yo ya escurrí el lejote, la zanahoria y el pollo. Mientras solo falta que se ponga, que se puse a enfriar el pollo, para poder desmenuzarlo. Yo voy a picar el tomate y el chile, para hacer los chiles relleno. Ah, bueno. Bueno, entonces acá vamos a continuar, porque allá del otro lado está Zulmi, acá están con la papa, entonces vamos a esperar el proceso del otro. Chiles. Eso. Pero aquí mírame. Continuamos. Bueno. Yo me vuelvo. Continuamos con el video, y de este lado están desmenuzando lo que es el pollo. El pollo. Se le va a echar a los chiles. Chiles rellenos. Va a llevar carne. Pollo. Pollo. O sea que estos van a estar más que exquisitos, para chuparse los dedos. Ese día le dejaron un dinerito allá a doña Lesbia, para que ella comprara lo que ella creía que faltaba para su venta. Ajá. Que ella manda a traer su pollito ahí, para que salga más rico. Ajá. Sí. Y de este lado está doña Lesbia. Ajá. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Muy contenta. Mire, porque ya no tenía nada para seguir mi medio negocio, pero gracias a Dios. Y a doña Marta Campos, aquí estoy siendo otra vez. Empezando otra vez. Empezando de nuevo ahí. Muy agradecido a ella, verdad, por el apoyo que me dio. En eso va de comprar todas mis cosas para seguir. Sí. Y ya, ¿cuántos pedidos tiene o no han ido a ofrecer todavía? Bien. No, bien. Ay, ni sé cuántos estoy hablando, pero ellos son... Bastante. Mío tiene un pedido. Ah, va. Mío también. Vale. Yo quiero una porción de chiles. Vengo hambre. No he comido. No desayunamos. Y si no... No, no desayunamos. Me deshidrato. Perdemos fuerza, porque el alimento del desayuno es en donde uno tiene... El más importante. El más importante. Ajá. Sí. Tú vas todo el día a trabajar, entonces, si no te... Es energía. Yo también voy a querer una porción. Vale. ¿Por qué no desayunamos? Con mucho chile, es el azul. Sí, con mucho chile. Sí, con mucho chile. Pero hoy sí le tienen que echar doble ración de chile. Salud. Ay. Para que queden bien picantes. No estás muy poco. Yo... Por eso lo puedo. Y amor. Y amor. Amor y paz. Amor y paz. Va a decir, me falta el dinero. Me falta el amor. Y la paz. Y no tengo salud. Ah, sí. Ni la paz. Ni la salud. Ah, no tengo nada. O sea, que le falta todo. Sí, porque allá no me funciona mucho mi corazón. El corazón. El corazón. Muchos golpes me han dado. Ah, sí. Oí muchos golpes me han dado. Pero tú, que me han dado. Golpes en el corazón nada más. Golpes en el corazón. Sí. Qué feo así va. Falsas promesas de amor iba a decir y yo te adelanto. Sí, todo lo que dice esa canción es cierto. Sí, es cierto. Y muchas más. Y hasta dice que con la mamá discutía. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, así dice la canción. Y no valoró. Y no lo valoró. Ay, que yo fuera, yo lo hubiera valorado. Yo no estuviera aquí muchachos. Ahí anduviera en el parque cantando. Usted ahí anduviera con los tibes del norte. Nosotros en el festival anduviera, vieran qué chulos carros de exhibición. Quedamos pero encantados. Ah, sí. De los carros de los chopperes. Ah, de los carros. Ah, bueno. De los carros. Sí. Los carros. Porque solo estaban de exhibición. Nadie los andaba manejando. Ah, de por favor. Estos eran carros... ¿Cómo le llaman? De... Clásicos. Clásicos. Antiguos. Pero bueno. Sí. Ah, y carísimos, por cierto. Carísimos, por cierto. Carísimos, por cierto. Sí, como son una religión. Vuelen más que mis dos riñones. ¿Tuviste para decir? No. Ah, solo te imaginas. Yo eso lo he visto en las publicaciones. Que me enseñó de mis pulmones y mi corazón juntos. Mis ahorros, decía yo. Porque tampoco. Porque... Como persona vale más que un carro. Pero no vendiendo. Vendiendo los órganos. Vendiendo los órganos. ¿Qué? Ah, pero imagínate, vas a querer un carro y no tenés órganos. ¿Y cómo es que se robaban a los niños? Eso sí, verdad. Eso sí, verdad. No, al menos yo siento que yo hago más que un carro. Por eso, pero te digo que vale más que mis... ¿Cómo sea? O sea, si yo vendo mis riñones, no me van a pagar lo que van a pagar por un clásico. Es lo que te queremos dar a entender. Sí. Porque ya están dañadas. Para uno para los. A menos yo no vendería a mis amores por un carro. Ni por otro. Es un destino. Es que es un meme. Es que a veces se lo toman a pecho. Sí. Nosotros compartimos memes. Y hay memes que son así. Que dicen eso. Ajá. Y después cuando sale un iPhone nuevo, dice como que me está estorbando un riñón. El albosa va a decir, ojalá hubiera escuchado aquel consejo. ¿Cuál? No tengo que no escuche, puedo. Es que va a acabar. Y cuando sale un teléfono nuevo o algo nuevo, dice como que me está estorbando un riñón. Ajá. O sea, como para que se lo quiten y el teléfono venga para acá. Intercambio. Y luego le queda el que no sirve. Ahhhh. Y en eso, este, va, dice tu riñón. Y mañana te verás el teléfono y ya no te sirve. De por gusto tu riñón. Ustedes no tienen, no tienen sentido del humo. Bien, nosotros sí. Tenemos fe. Nos gusta, nos gusta. Nos gustan los memes, ¿verdad? Y entonces ya, después que prosigue o que sigue. Va a ser la salsa. La que sí. La que tiene ahí. Ah, sí. Quiero que salga. El chile todavía está en el juego. Y también se le compraron muchos platos. Sí. Sofreírnos. ¿Verdad, Fosso? Que se le compraron muchos platos y muchas servilletas. Sí, se le compraron muchos platos, bandejas y tenedores. ¿Bolsas para fresco? No, bajándolas. Desde el mismo día se compró. Y andaban bolsas de... Tamarindo y jamaica. Azúcar para fresco. Sí. ¿Sabes? Sí, porque hoy cuando hace una venta de Viña Lesvia, ella aumenta otros centavitos más, pero da bebida para poder bajarse de uno la comida que uno come. Sí, porque ese día... Y comían de tortillas también. Le compraron bolsas para tortillas y para fresco y todo eso. Uy, miren cómo queda el año. Ya salió el chile. Miren. ¿Cómo? Se quemó todo y solo quedó la figura. Se quemó lo de adentro prácticamente. Y vean por acá está el chile recién salido del fuego, eh. Uy, miren. Y acá está el leño, eh. Que dicen las chicas, eh. Que quedó con un mollo. Bueno. Alá, va a ser fresco tamarindo. Sí. Tengo que hacer de tamarindo. Y de zanahoria. Ajá. ¿La gente le pide zanahoria? Sí, de zanahoria. Son muy ricos. ¿Y eso es bueno para la salud también? Yo quiero de zanahoria o fresco. Dicen que el fresco de zanahoria o licuado de zanahoria, dicen que es para llamar sangre. Y para la vista. Para la vista. Para la vista. Ajá. También. O sea, que les da sangre bien. A mí la zanahoria en el caldo no me gusta, pero comérmela así cruda o en fresco, ahí sí me gusta. Ah, a mí en fresco tal vez sí, pero así... En el caldo no, verdad. En el caldo no, verdad. En la abuelta mañosa, como. Como mañosa. Yo sí me como la zanahoria así. ¿En caldo hago el caldo de res o caldo de pollo? Sí. Sí. A mí me, la, yo siento que lo, lo de los caldos, las verduras que le echan, lo que más me gusta es la papa. Mira el gato. Sí, la papa sí. No, que tú no comés. O el pollito. Rompió el concentrado del pollito. Bueno amigos, entonces esperamos que doña Lesslie, la verdad, pues venda toda su venta. Sus primeros clientes están aquí. Exacto. Apoyando. Nosotros ya dijimos que nosotros no apoyamos tal vez así económicamente, pero sí le ayudamos a comprar. Ahí están las bolsas. Bien, pues, económicamente. Ajá. Ahí están las bolsas para el fresco. Y para acá lo que es. Para comer también. Ajá, ahí están. Ya lo sacó. Bueno, entonces nosotros nos despedimos gracias a doña Marta Campos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.